Pues venga, empezad, encantad. Buenos días chicos, bienvenidos todos. Como ya sabéis, somos Isidro, Pablo y Adrián y os vamos a presentar nuestro primer juego motor. El nombre de este juego es La Ira de Kratos. Aquellos que conozcáis el videojuego, básicamente se trata de un videojuego de pantallas en las que hay una persona que persiga al resto, ¿no? Simplemente para que os metáis un poco en el tema. La división que vamos a hacer de este juego va a ser, para que lo tengáis en cuenta y tardéis un nuevo tiempo, en este lado de la pista, en esta mitad del campo, tréboles y picas y en aquella mitad del campo, corazones y diamantes, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta a lo largo de todos los juegos es que se divide en cuatro pantallas y en cada pantalla vamos a ir cambiando un poco las dinámicas y estas dinámicas las van a explicar mis compañeros. Pero lo que tenéis que tener siempre claro es que únicamente os podéis mover por las diferentes líneas que tiene el campo. Es decir, por esta misma línea negra yo podría desplazarme, pero en el espacio que hay entre las líneas no. Como funcionaba el Pac-Man al que todos habéis jugado, ¿vale? Y que, ¿qué nombre deberíais de ponerlo? Comecocos, la ira de Kratos. Ah, que hay que hacerle referencia en el propio título. O ponerle comecocos, porque es que en realidad, aunque vayáis con la ira de Kratos, ¿cómo lo van a entender los jugadores? ¿Cómo lo van a entenderlo para jugar aquí más fácil? ¿Con ira de Kratos o con comecocos? Pero es que eso ya está inventado. Ya, pues, entonces... Bueno, proponemos el vídeo. ¿Entendéis lo que os digo? No, no, si no sé que está inventado. Por eso, como está inventado, vosotros estáis haciendo modificaciones sobre eso. ¿Entendéis lo que digo? Vale. Al final lo que van a tratar todas las pantallas es un juego de persecución y de huida. Lo único que vamos a modificar es el tipo de desplazamiento, los procesos que vamos a utilizar y algunas de las mecánicas. Al final de cada pantalla habrá un sistema de puntuación que os explicaré cuando ya estén mis compañeros y al final de todo el juego daremos una serie de premios. Luego lo explico. Vale. Bueno, yo voy a explicar la primera y segunda pantalla y los compañeros del tercer al cuarto, ¿vale? Lo voy a colocar en frente al campo y Pablo en la otra. Y, bueno, en la primera pantalla, los dos que piden, que son los dos que representan a Kratos. También tiene un balón, ¿vale? También se van a enfrentar por las líneas. Solo pueden enfrentar por las líneas y los demás no llevan nada y para pillar lo que tiene que hacer es el otro balón. Y si le da a alguien, pues lo pilla. Y si coge el balón, pues no. O sea, se salva esa persona. Y en la segunda pantalla, lo que vamos a hacer es que entre cada pantalla, ¿vale? Nos vamos a ir al círculo, que es donde están los materiales. Y vamos a ir recordándolo por si algo no se va a olvidar. Cogeis cada uno de un balón de goibol y, ¿vale? Y tenéis que ir votando también por las líneas, pero los que pillan no tienen balón. Y, bueno, intentarán quedarlo. Vale, y en la tercera pantalla, dejámoslo para los balones del centro. Como ha dicho Silvio, cada vez que acabamos una pantalla nos vamos a ir al centro, ¿vale? Para hablar sobre la siguiente. Y en la tercera lo que consiste es que vamos a ver a los repartidos por todas las líneas. Y habéis jugado al cuba libre, supongo, ¿no? Pues es básicamente lo mismo. Para salvarte, te tenéis que entrar dentro del aro y gritar aro. O sea, si la persona entra en aro y no grita aro, no vale. Y para que el compañero pueda salvarla, lo que tiene que hacer es coger el aro y pasarlo por encima de Adri. Sacarlo de su cuerpo, ¿vale? Por decirlo así. Para que se pueda salvar y seguir jugando. Y en la cuarta lo que vamos a hacer va a ser que va a haber una serie de obstáculos repartidos por toda la zona. Va a haber varias puertas, va a haber picas, va a haber aros. Y dependiendo del obstáculo que sea, nosotros, si son aros, vamos a tener que saltar la pata coja. Si son vallas, las saltamos con los dos pies juntos. Si son conos, hacemos zigzag. Y eso lo tienen que hacer tanto los que pillan como los que son perseguidos, ¿vale? Para que esté equilibrado. Y ya está. El sistema de puntuación que vamos a seguir es un ganador por cada pantalla. El ganador lo sabréis cuando haya finalizado todo el juego. En la primera pantalla lo que vamos a tener en cuenta es vuestra agilidad y vuestra capacidad de recepción. Es decir, cuando el que es el perseguidor os lanza el balón, la eficacia con la que lo esquivéis y sobre todo con la que atrapéis el balón va a significar un punto. En la segunda pantalla vamos a ver vuestra capacidad de bote y de esquive con el balón. Es decir, por cada más tiempo que pase sin que os hayan robado el balón, iréis sumando puntuaciones. En la tercera pantalla lo que vamos a tener en cuenta es vuestro altruismo. Es decir, el número de personas que salvéis que estén dentro del aro, pues por cada persona un punto. Y en la última lo que vamos a valorar es la capacidad del perseguidor de pillaros. Cuanta más personas os pille, pues más puntos tendrá esa persona. Os vamos a pedir que llevéis la puntuación de la medida de lo que sea posible de forma autónoma, aunque nosotros también la vayamos a contabilizar. Y al final de cada pantalla decir los puntos que tenéis y os apuntamos. Vale, una cosa importante que me he dicho es que si el que pilla, bueno, pilla a alguien, se cambia por esa persona, ¿vale? No pilla todo el rato mismo, ¿vale? Una cosa. Solamente hacer dos pequeñas puntualizaciones en relación con el poste. Vale, el objetivo meta es aquello que da la condición de ganador del juego. Y ahí están puestos más bien como si fuesen objetivos de consecución, ¿vale? Y en cuanto a los gráficos, están más o menos bien, pero no hubiese estado mal que en el sobreespacio para que hubieseis puesto un número indicando el número del gráfico. ¿Vale? Por ejemplo, en la esquina superior izquierda. Y las líneas que están representando el movimiento, que fuesen más gordas. Es que no se puede. Sí se puede. Pues nosotros no nos vamos a poner. Pues donde pone grosor de líneas, le ponen más grande. ¿Vale? Si está bien hecho, si está bien hecho esto, ahora aquí, al darle aquí, yo le doy a esto, le doy a esto, y sale el grosor de líneas mayor. Vaya, eso es cuestión de darle un par de veces. Y las líneas que acaben con flecha todas. ¿De acuerdo? Vaya, que son bastante indicativos los símbolos que tiene eso. Darle a todos para ver de qué va. Pues venga, venga. Ah, pues el otro. Pero bueno, es que va un mal de tiempo, si no... No, no, no te preocupes, venga. Sí, el otro que era el de letra. Sí, el otro que era el de letra. ¿Qué me lo indica? Ya, chicos, que vamos a poder. Aún voluntad. ¿Uno? Sara, 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 yo creo que puede llegar más alto, ¿eh? No, 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 no. Tengo un método. Sí. ¡Vamos! ... ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa en el suelo? ¡Oye, hermano! ¡Cajemos de torrenta, oye! ¡No! ¡Recuerda tener un poco en el aire! ¡Que salve! Ya no conseguimos un poco ahora, ¿sí? ¿Qué pasa, bro? ¡No! 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 ¡Miguelas a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aro! 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 ¡Eso no vale! ¡Eso no vale campeón! ¡Aro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias cuando ha hecho el...? Ahí tiene personas que lo dieron, ¿sí? ¿Hay que personas que lo dieron? ¡Corre Rosa! ¡Bien, bien, bien! ¡Corre Rosa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!